Aquí me ayudaron a fomentar mi proceso de aprendizaje de manera significativa a través del manejo de emociones, comunicación y motivación. Nos gustan mucho las clases porque nos permiten desarrollar un buen entrenamiento físico, acompañados de la asesoría a los profesionales del gimnasio de la universidad. Hacer parte del grupo me ha permitido conocer múltiples culturas. Estoy muy contenta porque a través de la danza he expresado mis sentimientos. La verdad me siento muy feliz de poder practicar el deporte que tanto me apasiona y me ha llenado de múltiples enseñanzas y crecimiento personal. El grupo Mandragora me ha beneficiado mucho. Yo diría que ha sido un espacio de relajación, un espacio abierto para mí, para mi familia incluso también. A saber qué es lo mejor para mí, a saber qué es lo mejor para mi salud y cómo puedo cuidarme y ser una persona responsable. Me encanta y estoy muy feliz de ser parte del grupo institucional de la tuna rosarista, la tuna mixta más antigua de Colombia.